Buenos días a los medios de comunicación, al presidium. Yasmín, en relación a la pregunta que me haces, yo quiero decirte que soy de las personas que se enfocan objetivo por objetivo. En este momento he recibido la invitación del senador Alejandro Armenta para estar ayudando y contribuyendo en la tarea legislativa que él tiene del senador de la república. En eso estaremos enfocados y sin duda, pues yo también participo como consejero nacional y estatal de mi partido a nivel nacional y a nivel local, pues ahí estaremos en esa trinchera y posteriormente veremos qué hacer.